Esta es la espléndida colección Otoño-Invierno 2016 que presenta Rafinata. De seguida vamos a las imágenes, pero antes le decimos feliz cumpleaños este 11 de mayo a Noni Sarasua dos Santos. Un cariño, un beso muy especial para ella. Hacemos lo propio con la contadora Araceli Franco. Y también feliz cumple para un niño que se llama Mateo Rey Goyeneche. En pleno auge de la temporada otoñal, Mabel Bernardes, propietaria de Rafinata, pone a consideración de la teleaudiencia dos opciones de outfit y dos de fiesta que se enmarcan en un estilo para cada mujer. Las imágenes muestran a nuestra modelo Luna Bernardes desfilando un tapado entallado de paño de lana de doble abotonadura en la gama del camel. Lleva debajo un suéter de escote B con tajos laterales y un jean chupín. La pashmina con estampas florales alegra los colores otoñales. Vemos ahora a Mabel Bernardes luciendo una prenda hit de la temporada, el poncho. El que le mostramos es de hilo blanco con guardas a contratono. El conjunto se completa con calza de punto negra con corte de pantalón y polera de cuello volcado que combina texturas de modal y tul con estampas doradas. De la colección de fiesta es este vestido túnica de gasa fucsia con reminiscencias de los años 70. Es de corte imperio en el que se lucen las mangas largas de estilo Oxford. La gargantilla es de strass y piedras. En la vista final disfrutamos de una composición de tres piezas que se armó con el palazo de crepe cortado en doble capa. La chaqueta entallada de encaje bordada con forro de tula al tono y la básica de color champagne. Lleva como accesorio de moda una carterita clutch recamada en payettes metalizados. De recuerdo las formas de pago, tres cuotas con todas las tarjetas de crédito, con débito 10% de descuento y de contado efectivo 20% de bonificación. Jueves, viernes y sábado siguen las 12 cuotas con Ahora 12.